Y hoy ha venido a HappyFM Leo Cámara, pero bueno, ¿qué me estabas haciendo por detrás? Por detrás nada, ya me quedas, no me metas en un lío que luego tengo problemas en plató, no me digas. Confidencia, confidencia. ¿Confidencia? No, confidencia no, por favor, que estoy hablando de las confidencias, ¿eh? Lo paso muy mal con las confidencias, ¿eh? Sobre todo cuando tengo que defenderlas. Sí, sobre todo nos has contado que has tenido que hasta cambiar tu vida porque te sientes observado. A ver, la he tenido que cambiar un poquito en el sentido de que a la hora de salir o algo, o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez que estaba cenado aquí en Madrid con uno de los redactores del programa y me estaba comiendo una hamburguesa y me suena una mención de Twitter y pone Leo Cámara comiendo una hamburguesa sacándose un roce de lechuga de la boca. Digo, ¿pero esto qué es? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Es que además con las nuevas tecnologías se pueden saber muchas cosas, pero bueno, lo que quieren saber, ¿qué va a pasar con Liz? Pues con Liz por ahora, pues que la cosa muy avanzada que lo que están viendo y que hay que seguir viendo el programa porque no puedo adelantar acontecimientos, pero que la cosa promete bastante, bastante y muy bien. Uy, yo te veo cara de enamorado. Enamorado no, ilusionado sí. ¿Y qué opinan tus niñas? Mis niñas, bueno, la mayor opina demasiado, demasiado, que muchas veces le tengo que meter las zapatillas en la boca para que se caiga ya porque es llegar y es un cliché de, papá, ¿qué tal? ¿Qué tal esa chica? ¿Dónde están las zapatillas que te ha regalado Liz? ¿La gorra que te ha regalado Paulina? ¿Las chucherías que te dio Erika? O sea, esto es así. Digo, niña, ponte a estudiar y cállate. Bueno, Leo, otra cosa. Yo igual me quiero apuntar también porque ya que eres tú el tronista tan guapo que lo tenemos aquí hoy en Happy FM. Papá, papá, pelotita. No, no. Quiero que nos conquistes en Happy FM. Conquístanos, ya que eres el tronista sabrás conquistar. Tienes ahí un séquito de admiradoras. ¿Te tengo que conquistar a ti? Sí. ¿Así? Sí, a verla. Despídete con la miradita del amor echándose la cámara y a todos nuestros... Es la mirada del tigre, ¿no?